No me quiero ir de este podcast sin que me digas, después de haber analizado en tu carrera profesional cientos, incluso probablemente miles de tiendas online de e-commerce, muchas de ellas habrán tenido muchísimo éxito y otras que habrás analizado que han fracasado. En 2024, ¿qué e-commerce, si tú no tuvieras tu compañía, si estuvieras libre, tuvieras 24 horas al día para emprender, pero tuvieras los conocimientos que tienes ahora, ¿qué compañía abrirías, qué tienda online, qué tienda abrirías en 2024 para que pudieras facturar el primer año 50 millones de euros? Cogería un monoproducto, un monoproducto muy bueno, que sea recurrente por diseño, quiere decir consumible. Entonces ya tenemos alimentación o cosmética o suplementos, seguramente me iría cosmética, que sea muy de nicho. Entonces en el nicho empiezo por hombre-mujer y me iría mujer porque el comportamiento de una mujer a la hora de comprar online es más propicio a la conversión. Es impulsivo. Bueno, sí, es más impulsivo, es más emocional, y hay más mercado en ese punto. Sería un producto de un ticket alto, seguramente no lo posicionaría como un producto, sino como un tratamiento, un resultado final claro, que tenga una promesa de vas a conseguir esto en este tiempo y por tanto para que el producto sea bueno me tendría que encontrar a la persona que mejor talento tuviera para diseñar ese producto, porque desde luego no voy a ser yo. Con el conocimiento que tengo sin tener dinero, digamos, lo que haría seguramente sería levantar una ronda de financiación para tener dinero y para irme a algún o algunos influencers de ese nicho para coger mucho volumen de golpe. Entonces, si nos ponemos el ejemplo más extremos, pues imaginemos que Kim Kardashian dijera, este es el mejor serum que hay. No te iría mal. Pues ya está, ya me facturo más de 50 millones seguro. Entonces, iría por ahí, ¿no? Entonces, es un producto muy bueno, orientado a resultado, de precio alto, recurrente por diseño. Es decir, si el producto es bueno, no me tengo que preocupar después del LTV, porque si el producto es bueno y lo usas, cuando lo usas te quedas sin él y si quieres más de ese resultado tienes que comprarlo sin que te lo pida. Y si encima es high ticket, pues mucho mejor. Yo creo que la creencia que debe tener la gente es que cualquier cosa que elijas puede funcionar. La que sea. Quiero decir, yo he tenido clientes que vendían manillas de puerta. Manillas de puerta. No es nada sexy. O aros de cortina. Aros de cortina. Depende de cómo lo vendas. O sea, porque la inmensa mayoría de los e-commerce sean moda y accesorios y luego cosméticos y simplemente todas estas cosas, no tiene por qué ser lo que hagas tú. De hecho, yo cada vez que veo que entra un cliente nuevo y que tiene un pelín de nicho, digo, perfecto, lo vamos a reventar con esta gente. Cada vez hay que poner más énfasis ahí. ¿Crees que no hay que ser generalistas? Hay que ser súper específicos y expertos en un área muy concreta. O sea, es un modelo de negocio distinto. O sea, a mí, si tuviera que empezarlo en los términos que me has dicho, sería lo más específico posible. Porque me puedo especializar mucho en una cosa y ser muy bueno en eso. Y tener un conocimiento específico y un resultado por encima de la media. Porque si estás generalista, seguramente vas a estar en la media y vas a vender un commodity y no es un modelo de negocio en el que yo montaría y, desde luego, no el que recomiendo a mis clientes. Porque va a tener muy poco margen, mucha dificultad operativa. Hay gente que yo les imagino mirándose al espejo por la mañana y decir, voy a ganar a Primark. No vas a ganar a Primark. No, es que no funciona así. No va a pasar. Es que no va a pasar. Desde aquí, desde Talent Class. Desde aquí, confirmáis, ¿no? O hay gente que dice, no, es que yo vendo esto. Digo, ya, pero esto lo vende Amazon también. Nosotros, por ejemplo, tenemos un checklist que prácticamente hemos hecho un recorrido cuando me has preguntado lo de qué marca pondría, que son las cosas que, si las tiene, sé que tiene una alta probabilidad de éxito porque los mejores casos de éxito de consultoría.yo cumplen eso. También define un poco tu respuesta, después de la conversación que hemos tenido con el café, que entiendes muy bien sobre funnels de venta porque has elegido un producto al cual le puedes crear un muy buen funnel de venta a través de una necesidad o una respuesta cosmética, que puede ser, por ejemplo, un blanqueador de dientes. Pero en la moda sí que es verdad que es más complicado porque no, o sea, la generación de comunidad de marca es diferente, pero tienes que ser un genio de la creación de comunidad y de marca. Al igual que en un cosmético tienes que ser un genio de los embudos de venta, ¿no?